Yo siempre pienso en ti No hay nadie en este mundo que aprecio más Tú eres en mi vida como el aire que respiro Le doy gracias a mi Dios por cruzar nuestros caminos No hay ningún lugar que yo prefiero estar Ningún lugar que me dé tanto calor Ningún lugar que me haga sentir igual Como en tus brazos Como en tus brazos, mujer Como en tus lindos brazos Como en tus brazos, mujer Como en tus brazos Como en tus brazos, mujer Yo siempre pienso en ti En ti no más No hay nadie en este mundo que aprecio más No hay nadie como tú en todo el mundo Y tu amor sin ti me cubre como un abrigo No hay ningún lugar que yo prefiero estar Ningún lugar que me dé tanto calor Ningún lugar que me haga sentir igual Como en tus brazos, mujer Como en tus lindos brazos Como en tus brazos, mujer Como en tus brazos Como en tus brazos mujer Como en tus lindos brazos Como en tus brazos mujer